Las sanciones por cometer infracciones como manejar bajo los efectos del alcohol, pasarse la luz roja y manejar a alta velocidad podrían aumentar, según la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. En Panorama busco un reporte de dos montos que alcanzarían estas faltas. El Sistema Nacional de Protección Civil monitorea la evolución de los niveles del caudal del río Mamoní, el gran río de Chepo, y es que de desbordarse afectaría a las Margaritas, la Olimpia y otros caceríos cercanos. Esto lo buscamos en Nacionales. En Mundo, miles de personas se manifestaron en defensa y en contra del derrocado presidente Mohamed Morsi en el Cairo. Mientras se espera el anuncio del presidente sobre el futuro primer ministro interino. En deportes, el alemán Sebastian Vettel ganó el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1, novena carrera de la temporada disputada en el circuito de Nürburgring, delante del finlandés Kimi Raikkonen y del francés Romain Grosjan. Vettel partió desde la primera fila y acabó la carrera con un segundo de ventaja sobre Raikkonen, firmando así su cuarto triunfo de la temporada y el trigésimo de su carrera en Fórmula 1. Panamá es el segundo país de América Latina y el Caribe en la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, según el Foro Económico Mundial. Vea un reportaje completo en la sección de Vivir Más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!